Bueno, nos llegamos hasta la casa de Luciano Ferrero para que nos cuente un poquito cómo es la crianza de los canarios. Y bueno, bien que nos ha recibido. Buenas tardes. Luciano, buenas tardes, Eba. Muchas gracias por venir a visitarme. Bueno, espero ahora contarles un poco de cómo es esto para mucha gente que por ahí no sabe cómo se maneja. ¿Cómo nace de esto de criar canarios? Bueno, yo desde muy chico siempre me gustaron los canarios, en particular los canarios. Tuve otro tipo de pájaros, pero los canarios siempre me llamaron más la atención. Y bueno, ya te digo, habré tenido unos 12, 13 años y ahí fue cuando empecé, con un 1, 2, una yuntita, me fui entusiasmando. Y bueno, de ahí no paré más hasta el día de hoy. Ahora ya es algo que está bastante grande. Le dedico mucho tiempo, requiere ya otro tipo de conocimiento. Y bueno, así estamos, digamos, criando dos variedades, de las cuales compito con las dos. Estoy criando canarios de forma y postura. Primero lo que hacemos como criador es elegir qué ejemplares compramos cuando empezamos a competir, porque tienen que tener ciertas características de acuerdo a la variedad. Así que bueno, vamos de otros criadores conocidos, amigos, o que vamos conociendo en el rubro, y adquirimos los ejemplares que consideramos mejores. Después armamos las parejas, eso es más o menos por agosto, que empieza la época de cría. Armamos las parejas hasta diciembre, fin de año, donde termina la cría. Bueno, una vez que destetamos todos los pichones que logramos sacar, empezamos a seleccionar. Se separan de a uno, de a dos, por jaulas, se les brinda otro tipo de atención para que no se les arruine la pluma, porque la pluma, digamos, hay que tratar de conservar la pluma de nido, porque si no la pluma que viene después del replume, o ante la pérdida de alguna, es de inferior calidad. Entonces, para lo que es competencia, tratamos de seleccionarlos y tenerlos de a uno, con otro cuidado, digamos, más exclusivo. En la época de cría es mucho más demandante, porque están todas las jaulas individuales llenas, con pichones, y hay que, bueno, hay mucha más atención, porque hay que revisar nidos, dar una pasta especial para que los padres embuchen a los pichones, eso se hace dos o tres veces por día. El agua se cambia diariamente también. Bueno, lo que es semillas, se les da dos o tres veces por semana, gracias a unas tolvas que hay ahora, que, bueno, la semilla puede durar unos días ahí. Pero, sí, hay que dedicarle mucho tiempo. Hoy hay más de 320 variedades, que, bueno, viven sí o sí en jaula, no tienen otro lugar donde vivir, porque sueltos, lamentablemente, se morirían. No consiguen ni comida ni agua. Comida, veterinario, ¿cómo es? Sí, bueno, comida, una mezcla de semillas, alpiste y colza, y después se le da un balanceado especial junto a diferentes núcleos y proteínas que se le agregan para la cría. Y también se usa mucho dos semillas finas, que son la chía y el avicín, para la cría del canario. Todo lo que le damos es para prevenir. Ahora estamos trabajando también con veterinarios, donde hacemos análisis trimestrales de materia fecal, y, gracias a eso, podemos ir controlando la sanidad de las aves. Entonces, medicamos de acuerdo al resultado. Yo apenas empecé, es como que medicábamos por medicar, sin saber realmente si teníamos algo. Hoy, así, ante esta cantidad de ejemplares, hay que tener ciertas precauciones, porque por ahí te agarra algún problema y no lo detectás a tiempo y perdés, a lo mejor, un plantel que te llevó años armarlo. Hoy en día, acá habrá unos 500, más o menos, canarios. Hay un plantel de unas 80 yuntas, más o menos, en cría. Ahora, porque hay muchos pichones, porque todavía, recién ahora, empiezan las ventas de los ejemplares, porque están recién ahora terminando el replume. Para poder participar de las exposiciones, tienen que estar anillados. Para participar hay que ser socio de la federación. Se hacen en todo el país, dentro de la localidad donde uno está asociado, la exposición clásica anual, que es clasificatoria al campeonato argentino. Es decir, todos los socios de esa sociedad zonal presentamos nuestros mejores ejemplares y los que obtienen primer y segundo premio pueden participar en el campeonato nacional, donde van todos los primeros y segundos premios de todo el país. ¿Tuviste la oportunidad de ser mencionado, de sacar campeones? Sí, sí, ya hace 5 o 6 años, que por suerte venimos siempre sacando algún campeón argentino, también reservado y también menciones. Y el año pasado tuve la suerte de poder participar del mundial que se hizo en Uruguay, de los cuales mandé 12 ejemplares que fueron puntuados, pero ninguno de los dos salió ni campeón mundial ni reservado. Quedaron con un puntaje inferior y, bueno, dentro de las dos categorías no hubo premios porque, bueno, ningún pájaro llegaba al estándar mundial requerido por la FOA. ¿Vos también pudiste vender tus crías a Brasil o a algún otro país? Sí, tuve la suerte de venderle a un criador amigo de Chile y a uno de Bolivia. Se los vendí, yo los entregué acá en el campeonato argentino y, bueno, ellos se los llevaron para su país. Ha sido un gusto, Luciano, bueno, que nos abras las puertas de tu casa y poder conocer este rincón tan tuyo, íntimo, porque acá pasás muchas horas del día, haces lo que te gusta y, bueno, nosotros lo queríamos mostrar un poquito. No todo el mundo sabe de esta actividad. Sí, bueno, no, yo les agradezco muchísimo a ustedes por venir y, sí, realmente es así. Acá paso muchas horas del día y en especial del fin de semana, acá adentro con los pájaros, que es lo que me gusta. Te vuelvo a decir, no, si alguno quiere incursionar en la actividad, ahí estás como para asesorar. Sí, sí, no hay ningún problema. Que vengan, que se lleguen acá, que pueden aprender y entusiasmarse con algo que es lindo y realmente te vas enganchando año a año. Y, bueno, yo por lo menos tengo que parar porque ya con esto es más que suficiente, ¿no? Y, bueno, yo por lo menos tengo que parar. Gracias por ver el video.